¿Qué pasa con el arbitraje? O sea, no hay como criticarles nada, pero la más pena que me da es que se hace tanto esfuerzo, la gente, la hinchada, todos nos apoyados, muy contentos por ello, y lo dejamos al último, pero bueno, todavía hay una opción, vamos a perder hasta el último, o sea, nosotros tenemos que terminar y terminar sudando, dejándole todo en la cancha y hasta el último partido. Ahora ya se vuelve esto un tema matemático, no solo lo de ustedes, sino esperar resultados. Así es, así es, pero bueno, la fe es importante y las ganas de los muchachos todavía, una vez más le digo, todavía no tenemos fe, porque los muchachos, vean, tenemos dos equipos, estamos expulsados, siete jugadores, ocho jugadores, pero no importa, sobre todo esas adversidades, el equipo jugó bien, demostró, y ahora ha sido la gente que nos apelló el día de hoy, o sea, y bueno, lo más importante es que nadie está lesionado, todos estamos con esa fe, con ese optimismo, y creo que la fe nunca la vamos a perder hasta el último partido. Por su trayectoria, por su traje en el ambiente deportivo, se ve que asimila con mayor tranquilidad este tema. Esto es fútbol, el fútbol es así, se cura con fútbol, como lo dice la palabra en el deporte, pero lamento, lamento, el mal sabor es el que el arbitraje meta en la mano y nos afecte, que eso duele, y duele a los muchachos, o sea, como ellos dicen, nos quitan el pan, porque nosotros llevamos el esfuerzo, trabajamos para nuestra familia, trabajamos por nuestros hijos, o sea, y debe ser un partido, o sea, el juego siempre, debe haber el juego limpio, debe ser imparcial, porque no fue un juego imparcial, o sea, vinieron y de una nos sorprendieron con tarjetas amarillas, y luego la roja, que no, roja, no había la roja, no era para que sea la roja, y nos quitaron, nos pitaron en contra, hay que ser claros, nos pitaron en contra, lamentablemente, entonces debe haber mucha ética, mucho profesionalismo, porque ellos tienen que pensar, o sea, uno hace una inversión, pero uno hace una inversión con proyección de futuro, con proyección de trabajo, o sea, no queremos que sea un equipo, como lo dicen igual, un equipo ascensor, que llega, sube, nuevamente cae, nosotros queremos, no podemos estar aquí, o sea, ni buscando alternativas de buscar, de dar plata a algún jugador, o dar plata a alguien, no, aquí el partido tiene que ganarse limpio, como debe ser siempre en la cancha.